Matías Rumilla, que él nos va a brindar detalles justamente de estas jornadas que se van a desarrollar el 15 y el 16 de agosto. Matías, ¿cómo estás? Buen día, Antonella, Maya, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por estar presentes, gracias por la convocatoria. Por favor. Bueno, contanos un poquito sobre esta primera jornada de historia que se va a desarrollar aquí en la UNLAR. Sí, efectivamente estamos llevando a cabo esta actividad académica que la vamos a desarrollar el 15 y 16, como bien decían ustedes, en las instalaciones del quinto módulo. Son jornadas que vienen a recuperar un poco de esas actividades que en la carrera de historia y en el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación quizás se había perdido un poco a raíz de la pandemia y una forma también de volver a reinsertarse en esos espacios, volver a generar comunidad, volver a establecer esos diálogos y esas discusiones en torno a la historia y en torno a diversas problemáticas y temáticas dentro de las mismas. Creo que es totalmente necesaria y bueno, fue una iniciativa de los graduados en compañía del departamento y de algunos profes que nos fueron acompañando en todo este proceso. ¿Por qué hablar de historia? Digo, como profe de historia, Matías, además le contamos a la gente que participó Matías el año pasado en un corto que hicimos, bueno, un poco para hablar de la democracia, de los 40 años de democracia que se cumplían el año pasado y siempre me sobrevuela la misma pregunta, ¿no? Digo, para los profes de historia, hablar a las nuevas generaciones o a distintas generaciones sobre algo que ya pasó, bueno, creo que hay un desafío interesante ahí, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que es necesario hablar de historia porque justamente nos atraviesa y a su vez tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con preguntas fundamentales que están relacionadas a quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, hablar de historia justamente es hablar de un elemento importante de nuestra cultura, es hablar también de nosotros mismos, es también interpelar ese pasado que se interpela desde el presente, que nosotros lo construimos, la historia desde el presente y llevamos nuestros interrogantes hacia el pasado, hacia el estudio de las fuentes, pero siempre teniendo en cuenta los emergentes de nuestra sociedad y lo que nos está atravesando. Por eso creo que es necesario, sobre todo para el desarrollo del pensamiento crítico, que justamente es uno de los valores esenciales que tenemos que promover como sociedad y en función también de lo que mencionabas con la democracia, con los valores de una mejor ciudadanía, de una ciudadanía más justa. Entonces, creo que la historia nos viene a brindar esos antecedentes. Y ahí veo también que están promocionando el flyer con esas distintas mesas temáticas, porque justamente la historia no solamente tiene que ver con lo que ocurrió en el pasado, sino como les decía, lo que ocurrió en el presente y también lo que fue ocurriendo en distintas circunstancias del mundo. Por eso también tenemos mesas de historia antigua, medieval, de América, Argentina, historia regional, también disciplinas afines que tienen que ver justamente con esas disciplinas que nos acompañan en el estudio del pasado y la idea de patrimonio y museo. Matías, ¿ha ido cambiando quizás la historia, la manera de contarla con el paso del tiempo? ¿Se han ido revalorizando ciertos hechos? ¿Cómo lo ven a eso ustedes, que en definitiva son los que están empapados de esa historia? Uy, se tildó. Ahí vemos si podemos recuperarlo. A Matías, estamos charlando con Matías Romilla, que es profesor de historia, que es uno de los que está trabajando activamente en estas jornadas que se van a realizar acá, 15, 16 de agosto, las primeras jornadas de historia. Un poco lo que decía ahí, ¿no? Poder traer la historia que, bueno, tanto nos define, además es cíclica la historia, ¿viste? Vos por ahí te pones a pensar que ahora estamos viviendo procesos que ya hemos vivido. Digo, cambian muchas veces los que toman decisiones, pero los problemas son cíclicos. Son los mismos, exactamente. Bueno, siempre dicen conocer la historia para no repetir los mismos errores en el futuro, ¿no? Y de verdad que sí, pero a mí siempre me sorprendió, Anto, bueno, un poco los hechos o las maneras que se contaba la historia o cómo nos contaban la historia a nosotros cuando íbamos a la primaria, cuando íbamos a la secundaria, y bueno, en realidad después, con el paso de los años, 10, 15 años después, bueno, el mismo acontecimiento mirado desde otro lugar y cambia un poco todo, ¿no? Sí, sí, ahí está. Ahí lo tenemos a Matías. A ver. Sí, disculpen, se ve que hubo una pequeña interrupción en la colección de Internet. Ya te confía. Le estabas consultando sobre los cambios en la historia, ¿puede ser? Sí, exactamente, Matías. Cómo, bueno, ha ido cambiando, no sé si la historia ha ido cambiando, porque en definitiva los hechos, claro, han sido los mismos, pero sí, al menos, cómo se ha enseñado. Es una frase muy interesante de eso que yo la recupero de un historiador argentino que justamente también trabaja, Gabriel Limelio, y él la recupera de otro historiador a su vez, y dice, todas las generaciones tienen que volver a indagar la historia, ¿no? Porque el pasado no cambia, pero el presente sí, ¿no? Es decir, todas las generaciones tienen que volver a reescribir la historia. Y eso está muy vinculado justamente a lo que nos pasa en la actualidad y a las cosas que van surgiendo como temas. Por ejemplo, una de las grandes olidadas de la historia fueron las mujeres, y hoy en día no se podría pensar en la historia sin esa perspectiva de género y sin esa historia de las mujeres, que es muy importante. Entonces, creo que sí, fue cambiando la visión de la historia. De eso se encarga, por ejemplo, una disciplina específica que es la historiografía, que se encarga justamente del estudio y de la escritura de la historia, y los distintos paradigmas y las otras disciplinas que fueron aportando lo suyo. Por eso también esto de ver la historia en criterios procesuales o de manera procesual es también una forma de entenderla, es una metodología, y la historia constantemente va mutando porque también van apareciendo nuevas fuentes, y las nuevas tecnologías también nos aportan en otras interpretaciones de los hechos y acontecimientos. Pensaba, Matías, que existe también, muchas veces pensamos, una mirada parcial, ¿no?, de quien enseña historias. Sin duda hay una subjetividad, no sé si es parcial quizás, pero sí una subjetividad de quien enseña y quien decide qué contenidos enseñar y qué no. Yo recuerdo, por ejemplo, haber transitado la secundaria, bueno, pos, obviamente, proceso militar, y que lo que se enseñaba en ese momento de una parte tan significativa para la historia de nuestro país, como fue la última dictadura militar, entre todas las que tuvo Argentina, digo, había como un recorte, no sé si un recorte necesariamente, pero como que costaba incorporar, hablar de ciertos temas. ¿Pensás que es así, que dependía de una subjetividad de los docentes, o que eso también fue cambiando incluso, de decir, bueno, contemos otras cosas que quizás es más difícil contarlas cuando estás tan cerca, diez años después. Pero, bueno, de pronto después las retomas. Sí, sí, yo creo que también la historia tiene que ver con los modelos o con los procesos vinculados al campo educativo, en el modelo ciudadano que se quiere plantear, porque justamente como la historia atraviesa la identidad, tiene mucho que ver con respecto a ese relato, con los relatos que se quieren construir, las formas en las cuales se quieren desarrollar. Yo creo que también durante mucho tiempo se promovió una historia muy positivista, vinculada a las grandes figuras de nuestra historia, y después pensarla desde otra perspectiva, es justamente pensar otra historia desde abajo, otra historia distinta, y también es una disciplina muy subjetiva, pero que está atravesada también por criterios metodológicos, por el análisis con fuentes, a donde uno también hace como esa alerta epistemológica para no caer en la mera opinión, sino también fundamentar esas interpretaciones. Entonces, la historia, si hay alguien que dice que la historia es objetiva, está mintiendo, porque justamente una de las características de la historia es que son los historiadores y las historiadoras los que construyen su propio objeto de estudio. Entonces, las preguntas que nosotros podemos hacer siempre van a estar fundamentadas en las fuentes, pero también desde una perspectiva, y creo que es de una honestidad intelectual importante poder decirlo, ¿no? ¿Desde qué lugar hablas? Exactamente, desde qué lugar uno se posiciona para contar la historia o para trabajar en la historia. Bien. Bueno, primera jornada de historia en la UNLAR, 15-16 de agosto, bueno, varias mesas temáticas, ahí también los invitamos a entrar a la página, va a quedar toda la información colgada. ¿Para quién está dirigida? ¿A quiénes pueden asistir? Por último, Matías. Es apta para todo público, también estamos pensando para que se incorporen los docentes, estamos transmitiendo el puntaje docente, sobre todo vinculado a estas disciplinas, historia, también en esas disciplinas afines aparece antropología, sociología, filosofía, así que todo aquel que esté interesado por este estudio del pasado, por estas mesas temáticas, está más que invitado a la comunidad universitaria, estudiantes, graduados, mucha gente del UNLAR, tenemos expositores también de otras provincias, de otras universidades, porque tenemos una modalidad híbrida de participación para los expositores, porque las jornadas van a ser presenciales ahí en el módulo 5. Así que invitamos a todos y a todas para que nos acompañen, porque creo que es una gran oportunidad para escuchar distintas posturas, distintas ideas y distintas temáticas que se están investigando, y que es bueno saberlo. Así que muchísimas gracias también por esta comunicación, agradecido con Paulina, con Eduardo y con ustedes por darme este espacio. Matías, una cosita que me quedó pendiente, ¿hay que inscribirse? ¿Tiene algún costo la jornada? Las jornadas tienen un bono de contribución de 2.000 pesos para justamente ayudarnos a poder costear todos los gastos de lo que significa, porque también trajimos algunos expositores de otras provincias, pero bueno, justamente están exentos de pagar lo que sería la comunidad universitaria. Ahí también tenemos una tercera circular, están nuestras redes, jornadasdehistoria.unlar, estamos en Instagram, ahí estamos promocionando una tercera circular a donde van a encontrar unos formularios de preinscripción, y eso nos sirve y nos ayuda bastante, sobre todo para justamente tener ese registro y poder seguir promoviendo estas actividades. Matías Rumilla, muchas gracias por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, las felicito por el programa. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está. Primeras Jornadas de Historia.